Vamos a ver, una alumna saca 6 y 7 en las dos primeras evaluaciones. ¿Qué nota? Saca en la tercera, debe sacar en la tercera para tener de media un 7. ¿Cómo se calcula la nota? Por ejemplo, si tú tienes un 5, un 7 y un 9, lo que haces es sumar las tres notas y dividirlas entre 3. 3, te da de media 7, ¿vale? Pues aquí nos dan dos notas, me dan, que ha sacado un 6 y un 7 y no me dicen la nota de la tercera. O me preguntan cuál tiene que ser. Pues eso, partido 3, que es el número de notas que hay, que hay, tiene que dar de media un 7. ¿Sabes lo que te va a dar, no? Sin mirarlo ni nada, sin calcular. ¿Siempre? 6 más 7 más X, el 3 pasa multiplicando, 21. 6 más 7, 13, 21 menos 13, 8. Tiene que sacar un 8. Para compensar un punto que le ha bajado aquí, tiene que sacar un punto más aquí. Igual aquí se van compensando. Fácil, ¿no? Esto es fácil, pero es que te lo pueden poner. Esto es bien.